Episodio anterior Un nuevo episodio Mose 350 Tenemos aquí a mi invitado de PHR Tuning Paul Si señor, como estas Mose Bienvenido a mi casa Yo siempre me quise caracterizar Por no especializarme en nada En la fiebre, sabes En un dealer tu vas a encontrar Mecánicos que son Cambiapieza Y no esta mal Pero lo que es ya el performance de un motor Y sacarle mas a una plataforma Que vino con menos caballo Y tu le quieres subir la X caballaje Que cosas se podian hacer con una Mose Square A aquel entonces Porque obviamente El gringo tiene un dicho que dice You pay for what you get En otras palabras Tu pagas Tu estas pagando por lo que vas a recibir Por lo tanto Si tu estas pagando por algo tan barato Que puedes hacer tu con eso Bueno, ahi era que venian los problemas Bueno, ahi era que venian los problemas Ahi era que venian los problemas Cuéntamelo, cuéntamelo Porque mucha gente gastaban el dinero Pensando que compraron una Motec Ahí voy, ahí voy Papi, tu no compraste una Motec Empieza con M Pero eso es lo único que tiene en común Pero no termina con TEC No, lo único que tiene en común Es que empiezan con M Este, no, las Megas Eran muchas cosas bien limitadas Este, en Input y Output No tenia mucho Este, la resolución de los mapas Eran, sabes Estamos hablando que era una tablita de 8x8 Este, y tu tenias que hacerle el programa Entonces si el carro corria mucho bus Tu tenias que dividir El bus que estaba corriendo el carro Este, que se yo Ah, mi carro esta corriendo a 50 libras bus Y yo lo que tengo son Una, dos, tres, cuatro, cinco Eh, eh Línea Ajá En el mapa Para dividir 50 libras de bus O sea, que los brincos eran de 10 libras en 10 libras Un mapa que brincaba de 10 libras de bus Esta es la gasolina Y a 20 libras Esta es la gasolina Y en el medio Haz lo que te dé la gana Este Todo o nada Haz lo que te dé la gana Este Y pues si era Habían restricciones Hay limitaciones Pero uno le cogía la vuelta Este Uno le cogía la vuelta Igual que los Las micro Eh Pues en un momento Las micro En los map sensor Este Eran de dos barras No existían Después vinieron de tres barras Si no me equivoco Eh Después vinieron de cuatro barras Y entonces ya tu tenias un carro Que estaba corriendo sobre Tres barras de bus Este Papi Eso Igual que las artes viejas Te tenias que quedar En la ultima En la ultima celda Eh Que era de veintipico de libras O treinta libras Y ahí te quedaba Y el carro Sesenta libras de bus Y Adiós que reparta suerte Que Dios decida Tú lo ajustabas en el dyno Cuando abrías Y metías todo ese bus Y en el transcurso de De donde terminó el programa Hasta donde llegó En ese in between El carro corría Embarrado O seco Y tenias que Hacer malabares Para Pero esa es la escuela Esa es la escuela Este Y ahora pues uno va evolucionando Con la tecnología Y pues ya uno Pues ya tiene todo eso En el En el disco duro Oye En aquel entonces Existía Lo que hoy conocemos Como Como libras de bus Por cambio Bueno al principio Cuando yo bregaba Con programables No 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 eso vino después Muy después Bus by gear No eso vino después Con este Bueno AEM Yo creo que fue de las Primeras en sacar eso Este Ondata lo sacó Hace muchos años Pero al principio Era tiempo y gasolina Este Literalmente Tiempo y gasolina Eso era lo único que había Este Era bien básico Entonces el bus era La perilla husky De home depot Este Y después vinieron Yo probé Cuando Fito Trajo Los 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 Pues no había Un white band Yo tenía Los white band Vinieron Evolucionando Poquito a poco Pero al principio Lo que había Era pirómetro Dímelo corillo Mose 350 En colaboración Con Carlos 66 Estaremos Rifando y sorteando Esta belleza que ven aquí Don Con una 2019 Volkswagen GT Y Traconillo Bien facilito Para tu participar En este sorteo Son 10 dólares Por cada ticket Y te tengo Que decir esto Que es sumamente importante Entre más tickets Compres Más probabilidades Tienes que ganar Y también estaremos Sorteando 15 mil dólares So puedes canjear Lo mismo que Los 15 mil dólares O te puedes llevar Esta belleza Tienes para escoger Una o la otra Si quieres ser El ganador de esta belleza Te sugiero Que vayas a la descripción Del video Le des click Y ahí puedes Comprar tu ticket Para ser El participador Y el futuro ganador De esta belleza O de los 15 mil dólares Así que ya lo sabes Corillo Participa Para que te puedas Ganar Esta Ball wagon Lo dice Mose 350 En colaboración Con Carlos 66 Hágame en caso Y participa Para que seas El ganador Exhaust Gas Temp Los IGT Que todavía se usan Y los Lambda Yo tenía un sensor De Lambda Y eso era Lo más lento Que existía Pero Era lo que había Mira Cuando tú comienzas Yéndonos Por ese mismo tema Por esa misma línea Pero Yéndonos un poquito más A la actualidad Cuando Cuando tú estás tuneando ¿Verdad? Y tú estás haciendo Un data login Y ya tú sabes Más o menos Que tiene el carro hecho ¿Cómo tú sabes Cuánto más o menos Tú le vas a sacar el carro? Ah En el Dino En el Dino Sacando aparte La experiencia Se sabe que La experiencia juega Un rol bien importante En esto Sí Pero tú Porque ok Me explico Y este tema Lo toqué con Con Chuco En su momento En aquel entonces Donde Muchas personas Vienen donde ti A decirte Ah pero La tubería dice Que me da 10 caballos El Inter dice Que me da 20 caballos El Turbo dice Que aguanta Hasta 800 caballos Yéndome por esa misma línea Cuando tú estás haciendo Ese data login Más sabes Lo que tiene el carro Hecho Y el cliente te pregunta Como cuánto más o menos Le podemos sacar Cuando tú le das Un más o menos Un pronóstico O cuando ve el número Versus lo que él piensa La realidad Versus expectativa Que le cua Bueno es que Manos Volvemos Este Eso Eso va a depender De tantas variables Tú sabes Este Y A veces pues Hay dueños de carros Que no entienden En eso Pero si tú los llevas Poco a poco Y les explicas Y les demuestras Con datos La realidad Mira Sabes Este Yo entiendo Que hasta aquí Que podemos llegar Con el carro De aquí en adelante Estamos arriesgándolo Por X o Y razón El día está caliente Mira los IAT Están demasiado altos Mientras más alto Este el IAT Pues vamos a Vamos a ver Menos caballos Aquí en el Dyno No hay buena ventilación Aquí El abanico que tiene El Dyno al frente No sopla Este Tú sabes Hay unas variables Que Unas cosas Que Que van a afectar Ese número Pero Mi contestación Siempre es Pruébalo Sal afuera Vamos a salir a la calle Vamos a probarlo Llévalo a la pista Pruébalo Este Yo bregué aquí En Florida Este Una Una picocita 2RZ De calle Y Mano El hombre Cuando fuimos al Dyno ¿Eso motor de Tacoma verdad? Sí El 2RZ Toyota Ok Este Stock 180 mil millas originales Y cuando fuimos El día que fuimos al Dyno Fue en verano Techo en zinc Ay papá Papi Estábamos en un horno ¿Eso fue aquí? Sí Eso fue aquí Eso fue aquí Y Yo fui una vez a un Dyno Así papi No, no Eso era un horno Y yo estaba sudando Las verdes y las maduras Sí, sí No, no, no Eso es horrible Y entonces El hombre La guagua no tenía intercooler Lo que tenía era un kit De water med Para ayudar Y La guagua nos fuimos con No sé yo 200 Pero ¿Por qué no tenía intercooler? Pues lo hizo así Este Fue como que el primer stage De la guagua Y era para poquito bus Entonces le pusieron el kit Pues eso Eso lo hacen ¿Sabes? Le montan el water med Y entonces le bajan Temperatura de intake Este Por medio del water med Que nunca va a ser Lo que hace un intercooler Pero Ayuda Y entonces Si estás corriendo a poquito bus Pues Te puede dar Para uno o dos pases Y ya el tercero Pues estás perdiendo ¿Sabes? 30 caballos Pero La guagua dio como 250 caballos Una cosa así Y la gráfica hacía así Y se caía Por el IAT Y yo le dije Mira montale el intercooler Y El hombre al tiempo La usó así Se curó Corría muy bien en la calle Y al tiempo Le montó el intercooler Era micro La hicimos FuelTech Este 450 Y fuimos al Dino Y Básicamente Eso fue lo que se le hizo Y la guagua dio 340 caballos Caramba Subió casi 100 caballos Y la llevamos un día caliente También Tenía el metanol Todavía Pero con un front mouth Y manda Un par de libritas adicionales Pero en verdad Las mismas libras Tiene un montón más de caballos Eso para contestarme la pregunta Quiero Quiero Repasar lo que Lo que mencionaste Este Realidad versus expectativas Sí Eso tiene que ver mucho Como mencionaste Las temperaturas del día Es que hay muchas variables La ventilación Hay muchas variables Porque Las redes Aguanta Las redes Es una cosa que A veces se sale de proporción Y Y la gente ve cosas en redes ¿Sabes? Lo mismo con los En las redes Todo el mundo da mil caballos ¿Tú sabes lo que me molesta De eso De las redes? Y Y yo puedo Y yo puedo Yo tengo la autoridad De decir esto Porque yo Yo hago esto Eso es lo que yo me dedico Yo no soy tuneador Yo no soy mecánico Yo no soy Nada de eso Yo simplemente soy una persona Que Me encantan los carros Soy fanático de los carros Y Utilizo las redes sociales A mi favor Para educarme Y educar a las personas Pero algo que me molesta Mucho de las redes sociales Es Cuando sacan de De proporción Por ejemplo Los dichosos récord ¿Sí? Soy el más rápido Con Con el bonete negro Por ejemplo Por ejemplo Mi carro Mi carro dio Mil caballos de fuerza En tal Dino Y cuando vienes a ver Los números Los números Fueron más alterados Que los votos políticos Sí Bueno Están los récords Y los Personales Están los récords mundiales Y los récords Este Por Por marca de carro Y los récords Por mecánica Y los récords Hay muchos récords Hermanos Este ¿Tú crees que eso Ya se salió de control? A veces sí Porque ya las categorías En Puerto Rico Especialmente en el drag Este Como que a veces Lo Lo sacan de contexto Tú sabes que el récord Me está molestando Ahora más que nunca Ok Vamos a darle para atrás A la historia Cuando antes Se corría en la pista ¿Verdad? Que existían La La Civic ¿Verdad? Sí Ese es el tema pop Está la Civic La La EG Hatchback Está la EK Que es la que le sigue La que va después Está De esa misma rama Está El dos puertas El cuatro puertas Etcétera Etcétera Cuando salieron Esos carros Que empezaron a competir Entre ellos mismos Es más ni cuando salieron Cuando empezaron A cogerle la vena Y empezaron a usarlos En la pista Todos con su Con su motor B-serie El que era D-serie En aquel entonces H-serie Whatever Sí Eran todos contra todos ¿Verdad? Sí No había guerra De yo tengo este motor Y tú tienes aquel Aunque sí la había Pero quizás menos Sí, pero eran todos Contra todos Y si se hacía un récord Era el récord De el Honda Civic Más rápido del mundo O más rápido del Caribe O más rápido De la calle 7 O de la calle De la 1-6-6 Allá en vayamos El más rápido de Caguas El más rápido de Carolina Sí ¿Por qué razón Hoy Hoy por hoy Están Encasillando Que si la La tipo R FL5 Más rápido del mundo Que si el Que si el Integra tipo S Más rápido del mundo Cuando estaban aquí Los Integra tipo R Los Integra GCR Cuando estaban La La EK9 Tipo R Cuando estaba El Civic SI El SIR La IG La CRX Etcétera Etcétera Esa mierda No existía Bueno no sé Yo creo que Porque ahora En la modalidad Que tenemos Más recursos Más conocimiento Y más información Allá afuera Actuamos como brutos Bueno no sé Porque yo En verdad No estoy pendiente Mucho a eso Pero Ya que yo te estoy diciendo eso ¿Qué tú piensas de eso? No sé Porque en realidad Es que con lo de los ondas Yo creo que es porque Son Son plataformas nuevas Este Yo creo que Por ser plataformas Las más recientes Este Pues Verdad Este El que llegue a cierto A cierto punto Donde no ha llegado más nadie Pues ya quizás Eso se cataloga Como un récord ¿Qué tú piensas de que Yéndome por esa misma línea ¿Qué tú piensas? Y eso Y después nos movemos a otro tema Sí No quiero Que sigamos gastando energía en esto Sí ¿Qué tú piensas de que Mano Que es fácil Tú establecer un récord Cuando eras el único corriendo Eso Es verdad Es verdad Pero Hay que ver también El whole picture Porque nosotros Ahora mismo Tenemos el récord Del mundo En el Porsche 944 Quizás somos los únicos Haciéndolo Pero Lo han intentado Un montón de gente Este Ahí voy Hay gente que lo están haciendo Sí Que quieren correr Y que corren No hay gente que Por ejemplo En esta plataforma que te hablo Que el M44 de Porsche Hay mucha gente Que lo ha intentado Por eso Pero no les dio resultado Y regaron Por la Comunidad De De los que Verdad Tienen lo mismo Que esa Plataforma Es una porquería Es una porquería Que si tú tienes un Porsche 944 Le tienes que sacar Esa porquería Motor Y montarle un LS Pero lo han intentado Ah Sí Desde que salieron Lo que me molesta a mí Volviendo al tema De la FL5 Y whatever Sí Es que Oye Y conmigo no hay problema Si te quieren molestar Moléstate El que sea que se quiera molestar Conmigo no hay problema Yo nunca Quiero establecer Y hacerle un disclaimer Bien rápido Que yo no estoy Tirándole a nadie En específico Sí No, no, no Yo estoy Yo estoy trayendo Al tema La ecuación La plataforma Per se Que se le está dando Un mérito Que es sumamente estúpido ¿Por qué? Porque si tú comparas El motor De la FK8 La tipo RFK8 Que esa es la del 2020 Por ahí Versus la FL5 Que es la tipo R Más última que salió Es lo mismo Es la misma plataforma Es lo mismo Lo que cambiaron Son dos o tres cositas Sí Sí El motor El corazón Es lo mismo El récord El récord no viene siendo Del motor Viene siendo de la caja Del chasis Del chasis Y eso existía antes Que yo sepa no Porque los récords Existía el Básicamente los récords Bueno los récords Han sido como mixtos Porque Sabe No sé Hay récord de Nissan Hay récord Por ejemplo Doña Silvia Tiene una Es una estal Motor Nissan Y tiene De las más rápidas SR20 Corre 6 segundos Pero está en una estal No está en un Nissan Este Sabe que Es como Es como mixto Porque Yo digo que Los 2J El 2J más rápido No está en un Supra Definitivamente Pero el récord Es de 2J El récord no es de De la caja Donde está montado ¿Tú crees que hay una hipocresía En esa En los récords? Bueno es que O hay una doble Hay una doble vara Es que también está El challenge De la gente O sea El que está metido En ese ambiente Y el que está buscando Este El que brega Con esa plataforma Todo el mundo Va a querer Alguien tiene que ser El primero Este Y el que llega Primero Pues Mano Tiene Tiene los Bragging rights Tú sabes lo que a mí Me molesta también Y yo creo que Y con esto cerramos Por lo menos este tema Y brother Yo no sé Y por eso es que Yo creo que yo caigo mal Tanto En tantas ocasiones Y es que todos Queremos ser Los número uno En todo Y entonces Le restamos mérito Le restamos mérito Al que sí De verdad Es el número uno Y te quieres Y te quieres clasificar En una Una En En una categoría Que te la inventaste Tú Esa naturaleza Yo creo que De todos los seres humanos La gran mayoría Este Hermano Yo soy un extraterrestre Porque A mí qué me importa Sí Pero pues Este Hermano Yo digo que Mira Recientemente Perdóname que te interrumpa Recientemente Me comentaron Ah Gran cosa Y tú sabes por dónde voy Yo te lo enseñé Sí Gran cosa Eso ya fulano lo habló ¿Y qué me importa? Sí Es que siempre va a estar El que va a comentar Una estupidez Que tú dices Pues hermano Si tú eres feliz con eso Sé feliz Y el problema es que Por ejemplo Personas como tú Como yo Que estamos tratando De llevar un mensaje Y por culpa De esas personas Que desinforman Y que Le quieren Meter un chip A las personas ¿Cómo fue ¿Cómo fue lo que hablamos ahorita? El síndrome De la mujer No El otro El otro El del colonizado El síndrome del colonizado El síndrome del colonizado Deja ponerme los ojos Que estoy viejito Y cae la noche Y no te veo Estamos hablando O sea Como estábamos hablando El síndrome del colonizado Deja visitarme Del colonizado Que Todo es blanco y negro Y el gris no existe Sí Sí ¿Me sigue? Sí, sí, sí Entonces Cuando se inventan Los dichosos récords Estos estúpidos Y te quieren meter Por boca y nariz Que es récord Es como quien dice No, yo llevo Veintipico años De trayectoria Y como llevo Veintipico años De trayectoria Mi récord Me lo invento yo Y tú no eres Nadie Para desmentir O llevarme a la contraria Porque Yo soy El que Predico Y llevo en mi pecho El síndrome De el colonizado Mano, yo Mira Por ponerte otra vez El porche Este Nosotros Nos autoproclamamos Básicamente Los más rápidos Pero es porque Mano Los números Están ahí Este En esa plataforma Este Y Nos han llamado Hasta payasos En el otro lado Del mundo Los alemanes Dicen que Bueno En los foros De Alemania De allá De Porche Nosotros cuando Posteábamos Los resultados Que íbamos así Ganando Caballaje Y resultados Roll race Esto fue lo que hicimos De roll race Esto fue lo que hicimos En esta media milla Blah, blah, blah Este La La masa De Los ignorantes Lo que comentaban Era que Bueno Que nosotros éramos ¿Cómo fue que dijeron Unos cuantos? Que nosotros éramos Los payasos del Caribe Los payasos del Caribe Este Y que los daños Los daños De Puerto Rico Que todos Están descalibrados Este Y cuanta cosa Tú sabes Que se inventa La gente Por Yo digo Por tirar la mala Porque trataron Y no pudieron Este Porque mucha De esa gente Cuando tú mirabas El background Tenían taller Y se especializaban A todas estas Sabes En ese carro Ni el Ni el Ni el mecánico Ni yo Nos dedicamos a esto Esto es un hobby Este Y pues parece Que al que A los que se dedican Le duele Que uno Que lo hace De hobby Que ya no vive Pues yo viví De la fiebre Pero ya no Este Que Que pues les haya pasado El rolo Lamentablemente 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 Y creo que me identifico En eso De nuevo Traigo Traigo el tema A los que yo me especializo Que es lo que Verdad Que si Que si No tuviera importancia Ni peso Lo que voy a decir Eh Por qué razón No salgo De los chats De whatsapp Y ahí es donde voy Muchos de ustedes Que están diciendo Que están apretando Se le está haciendo tarde Tienen que apretar La controversia es necesaria Porque Yo no soy mecánico Yo no soy tuneador Yo no sé de carro Yo no sé Nada de esto Yo estoy aprendiendo Conforme voy ¿Verdad? Entrevistando gente Y personas me hacen El acercamiento Como tú Que ¿Verdad? Te gusta lo que yo hago Pero para ser una persona Que no sabe Que no le mete ¿Apretando? No salgo ¿Tú no has apretado todavía? No salgo No salgo Oh No papi Esto no es ni Esto es un medio pocillo Brother Papi Pero ven acá Si mira donde nosotros Estamos grabando La parte de afuera De tu casa La terraza de mi casa Tranquilo Y ellos están con estudios Con bajo marcas de renombre Bajo instituciones de mecánica famosa Wow Y no aprietan brother Porque no es la flecha Es el indio caballo ¿Me sigue? Eso se va a viral Ah no Está bien Tranquilo Sácalo Sácalo El reel ese Claro Oye No es Papi Tú puedes Tú puedes Mira A ti te puedes firmar Este Qué sé yo Este Real Street Te puedes firmar Qué sé yo Dame una marca bien famosa La misma FuelTech Te puedes firmar quien sea Sí Si no le metes No le metes Para esto Tú no te haces Tú no haces con este Con este Con esta habilidad Con el carisma Con la manera de Con la Con la habilidad de mantener a las personas cautivas A que no enseñen la retención de ustedes De los videos de ustedes Enseñenla Y ¿sabes qué? Una cosa que yo he aprendido Este con el tiempo Que pensé que Que se me iba a ser difícil Y lo he desarrollado Y que tengo Verdad Este No sé Como que ese sentido De De poder hacerlo Este Hermano Tunear remoto Yo veía Tunear remoto Como un challenge Porque Pues Uno dice Pues Imagínate Tengo que estar yo presente Yo tengo que estar ahí Y Pues yo Yo lo empecé a hacer hace mucho tiempo El primer carro que yo tuní a remoto Fue hace como Trece a quince años Este Que yo estaba en Puerto Rico todavía Y fue aquí en Estados Unidos ¿Y eso todavía estaba en pañales O ya Estaba bastante desarrollado? Eh No Era lentísimo Era Era TeamViewer Cuando estaba empezando Me imagino Si hoy por hoy Como que era lento Imagínate Sí Sí Tacho No Era horrible Pero Pero O sea Podía ser Este Pero fue algo que yo Empecé a desarrollar Y Y ahora Irónicamente Pues Me monto en un carro A tunearlo Y me siento a veces Raro Raro Porque me he acostumbrado a tunear por remoto Este Ya yo Mano Por la llamada Escucho el motor Y ya sé lo que tengo que hacer Este Y ahora pues Me siento en un carro Y Y como que Espérate Estoy montado en el carro Le tengo que meter el cloche Había otro haciéndolo por mí Y ahora lo tengo que hacer yo Pero Pero sí Son de esas cosas Que uno va descubriendo en el camino Y es bien cool Eso Eh Porque lo he presenciado Eh Tuve la oportunidad de De mano Antes de empezar el podcast Con Rubén De Dino Center Saludo a Rubén Saludo a mi pana Rubén Si nos llega a ver Llega a ver este contenido El racing Eh Estaba viendo Como él estaba tuneando Eh Uno Uno de los tantos Técnicas de ADPR Y Y estaba viendo Cómo él lo hacía De manera remota Y yo veía Que él veía El Tenía un pequeño lagueo Porque Sí Mientras ya El pana Había hecho La línea roja Y había tumbado El El La Nastotel Y todo el iba Estaba todavía cargando Y tú escuchabas en el carro Cuando estaba en el teléfono Que el carro hacía Y todavía él iba así Sí Eso sí Es cool Es cool Hay un lagueo del DH Pero es cool Yo este En Puerto Rico Cuando tú no es remoto Usualmente uso a Dino House Ok Este Digo le puedo dar ¿Puedo mencionar? Sí Para ángel Este Y Mano porque Como yo estoy acá Este Este Y el 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 Internet de ellos Está on point On point Sí Siempre trabaja de show Entonces yo me conecto Yo tengo dos pantallas abiertas Y en una tengo el El Dino La gráfica O sea que nadie me tiene que enviar la foto Yo estoy viendo live El Dino Y en otra tengo el programa mío Este Y es conveniente Sabe Tenerlo de esa manera Mira Hablando de Dino Eh Oh by the way Una preguntita rapidito Sí No te molesta que Que me desquite Que 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 es un bepulla Papi no Eso es la fiebre No te pregunto Porque Después que a ti no te moleste No 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 A mí no me importa el que vaya a comentar Que Que le moleste No le digo Ay Pues mira papi Bebete un jugo de parcha bro Si te molesta que yo diga eso Pachita Pachita Mira Este Quiero aclararle eso Porque si a mi invitado No le molesta ¿Por qué? Porque el que comenta me tiene que Yo me cuero duro Mira Hablando del Dino Me mencionaste que nunca tuviste una ruptura ¿Verdad? Bueno Claro que he tenido Pero Tuneando Sí Sí claro Por ahí voy Sí ha pasado Por ahí voy Claro El que diga que no es un mentiroso ¿Cómo se sintió la primera vez que Que tú tuviste esa primera ruptura Ya sea en el Dino o en la pista? O si fueron en ambas Háblame de esas primeras veces Y esa experiencia ¿Cómo se sintió? Horrible No duerme No duerme Te pasaba lo peor por la cabeza No duerme papi Eso tú no cierras los ojos en toda la noche Porque sientes que algo de conciencia Porque Por lo menos yo ¿Sabes? Para mí eso es grande Porque Primero que el sacrificio del que montó el carro Y De nuevo Yo no hice la mecánica Yo no te puedo garantizar que tu carro no se va a romper ¿Cómo tú justificas que fuera mecánica? Ah Eso es fácil Cuando abran el motor ¿Qué es lo primero que tú buscas? Bueno Es que El carro Por ejemplo Si el carro Tiene Los bearing violeta Este Cuando le abran el motor Y se Vielo Yo no Yo no le Dí un botón en la En la computadora Para que la bomba de aceite Se le fuera la presión O para Porque No sé No le cambiaron el aceite Debido No tenía la presión debida En X momento Y en el pase Se le fue La presión La presión del aceite De la bomba del aceite En realidad Eso es Eso cae En Como culpa Del mecánico O es algo No yo creo que no es culpa Eso es Una falla mecánica Eso es una falla Digo Dependiendo Porque si ya tú conoces Una mecánica Y tú sabes que Esa mecánica Si tú la pasas Por ejemplo Este Yo no puedo coger un Se supone que tu mecánico Testee Yo no puedo coger un GA16 Nissan Que los he bregado Este Con la bomba Fábrica de aceite Yo le metí este palo Violento Ese es el SATO Del Centra ¿Verdad? El GA16 Ese es el El doble palo El doble palo ¿En qué carro es que viene ese? En los ¿Qué es eso? En el Centrita Sí, sí, sí En el Centra En el Centrita Es que es un B Un B13 B13 Sí B13 Que ese en Que Esto es bien loco Pero en México Se llaman los Tsuru Ah, los Sí, Tsuru 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 es ¿Cómo es? Tsuru Tsuru Con T Pero la T no se pronuncia Es como nosotros Que no pronunciamos la R Usamos la L Pues es como coger un motor de esos Y decir que Le metí unos palos violentos Y lo voy a gerar A once mil revoluciones Lo primero que te va a ir En la bomba de aceite Se va a rajar en veinte cantos Este Pero pues Por experiencia Tú sabes que tú no puedes Por más canto que le metas al motor Tienes una restricción Una limitación Que es En la bomba de aceite Puede haber una falla Pues tú te mantienes En el sweet spot De RPMs Donde tú sabes que Bueno Es menos probable Que Que te falle la bomba de aceite Pero no se supone que el mecánico Sepa eso Y te lo diga antes de Se supone que tú como programador Si sabes de mecánica Sepas eso Pero tu mecánico Quiero El mecánico Por eso Eso no Por eso te digo que Hay muchos mecánicos Que en el camino Aprenden eso Pero Si tú llevas un carro Con canto Al Dino Y el mecánico No está claro En lo que hizo Y tú le haces preguntas Es un reflack Pues ya es un Pues ya tú sabes Que la cosa no va Por buen camino Este Y el cliente No te va a decir No es que mi mecánico Me dijo que estaba dudoso Ah no El mecánico Si no hay comunicación Entre el mecánico Y el programador Y el carro se rompe Los veinte Va a caer el programador Porque es el último Que lo toco Si definitivo Y el mecánico Va a decir Que salió del taller La niquelada Y en el Dino Se rompió Este Sorry Pero esa es la realidad Pero por eso Te hice la pregunta De cómo tú puedes Justificarlo Bueno Porque como todo Te tienes que defender A ver el motor Este Yo no me defiendo De eso A mí no me importa Sabe Yo Yo estoy claro Mano Yo sé que yo No rompo carros Así Este Y si se rompe Porque hay que ver En realidad Qué pasó Y si pasó algo Que yo cometí un error Yo levanto las manos Ok Pero La anécdota De esa primera ruptura Que tuviste Tanto en el Dino Como en la pista Háblame Qué carro fue Cómo fue Qué pasó Fuiste tú Fue el mecánico Bueno yo creo que La primera Rotura Fue en mi propia guagua Fue en mi propia guagua Este Yo tenía una Hice un su pick up Con motor de truple Turbo 2.6 8 válvulas Algo diferente Y Pues le seguí metiendo bus Hasta que botó las bielas Las botó en Carolina Y Hice un desastre allí Este Pero esa noche No dormía De clientes así Yo no me acuerdo Quién fue el primero Así que se le rompió Un motor Yo sé que yo tuve Un pana mío Una rotura grande En el Dino Que explotó las gomas Explotó las lisas En el Dino Amarrado Y Así que no fue nada El otro día Íbamos para la pista Y el carro se destrozó Porque El carro está amarrado Al Dino Y cuando explotó Las lisas Cogió los bolsillos De adentro Y los Los guardalodos Y los explotó Para afuera Y destrozó El carro ¿Cómo cuántos caballos Estaba haciendo ese carro? Ese carro dio en ese pase Como 700 caballos Y a los 700 caballos Explotando esas gomas Así Y lo explotó Explotó la goma A 8000 y pico Casi 9000 revoluciones Diablo Que esas gomas salieron Disparan No Eso salimos Mira Willow Mi pana Willow Sporty Dino Eso fue Mira Se le dio un canto Y le dieron al CIN Y rompieron medio mundo Allá arriba Y no le metió a nadie Ah No le dio a nadie Gracias a Dios No Ay diablo Si eso lo hubiese dado a alguien ¿Qué hubiese pasado? No Para el hospital Para el hospital No no Eso puede ser una desgracia Eso Eso es un proyectil Pero Pero esa Esa fue una de las que me acuerdo Así Este Yo Gracias a Dios Y en la pista En la pista ¿Qué tal? Bueno en la pista Los carros Así Han sido Roturas mínimas Este Garro Mi guagua Era la que se rompía así Porque yo le metía a bus Para partirla Pero El mate El centraje a 16 Llegó a un punto Que cuando Le llevamos Le seguimos metiendo bus Y iba a la pista Y en dos pases Ya tenía las bielas doblas Ella Sí Pero ¿Y cómo tú sabías que las bielas Estaban dobladas? Ah el carro se frenaba El motor se frenaba Este Ya sabíamos que Por la experiencia Ya tenía una O por lo menos una Dos bielas doblas Y los abrigas Pero de que De que una Eran bielas de fábrica Pero doblar, doblar De que bien doblar Sí O algo bien leve No, no Doblar, doblar Sí Doblar, doblar Y ya ahí pues Este ¿Ese aceite cómo salía? No Porque lo que hacía era que No graineaba en el No No, solamente la doblaba Y como ya sabíamos Ustedes cortaban ya Ya mira Corta Se acabó por hoy Búscalo en el forterá Sí, recógelo En grúa Y vamos a abrirlo otra vez Y corríamos 10 así ¿De verdad? ¿Con bielas doblas? No, bueno Con bielas doblas Corría 11 Con bielas doblas Corría 11 Pero con las bielas Derechas Corría 10 Ok, ok, ok Sí Qué loquera Mira, mira Mira, entonces Este So Aquí El talón de Aquiles Tu La guagua tuya Esa era más que rompía Ah, yo en esa guagua Experimenté mucho Yo experimenté Este Esa fue una de mis escuelas Y Yo experimenté mucho Con un carro De un vecino mío Este Tenía un Tercer 1500 Y Ahí experimentamos mucho También Con las programables Con los Con el tuneo Con las diferentes Combustibles Dame adivinar Con las Megasquirt No, ese carro era micro No, ese carro era micro No, ese carro era micro No, mi guagua Fíjate, mi guagua nunca fue mega Fue micro Micro Sí Ey, qué traidor Pues Es que, hermano En ese momento Mi pana Fito Hyper Este Pues él era Él era el que movía Las microtecas en Puerto Rico Y yo me pasaba En la tienda de él Todos los días ¿Sabes? Eso era todos los días Y Pues, hermano La hice a micro Y trabajaba de show Este En verdad Nunca dio Nunca dio candela Ya Sí, quería Quería preguntarte eso Porque Seamos honestos Muchos de los Tuneadores Programadores Siempre hablan De su gloria De sus momentos De sus cinco minutos De fama De sus cinco minutos De gloria Pero ninguno Ninguno reconoce Cuando rompen carro Bueno, siempre Mira, a mí A mí en verdad Este Es que Mano Yo no digo Que ellos Verdad Yo nunca puedo decir Que yo sé Montón Pero Es que todo Ha sido un conjunto De adquirir Conocimiento De tantas partes Que Pues Yo Yo tengo Ese sexto sentido De cierta manera Bastante desarrollado Para saber Estás preparado Cuando un motor Le está llegando O puede llegar Al límite Y No voy a ciega Tú sabes Yo sé Le Chequeamos los spares Cómo está El timing Este Esto la pregunta Al cliente Ahora con las computadoras Modernas No Sensor Eso es Otra cosa Que Prácticamente Te protege De romper un motor Ya Una rotura Crítica Este Sabe Que hay La tecnología Ha ayudado En que los motores Puedan durar más Con más power Definitivo Y Yéndonos por esa misma línea ¿Verdad? Esto Como que Todo lo que hablamos Está Entrelazando Con Con los diferentes Temas que tengo aquí Las diferentes preguntas Ajá Para que ustedes vean Tienen que preparar Para hacer una entrevista Sí Hay que prepararse Sí ¿Cómo van a aprender La entrevista hasta ahora? ¿Cómo te sientes hasta ahora? Estoy de show Cómodo Cómodo ¿Tienes sed? No, estamos bien ¿Quieres café? Estamos bien ¿No? No, hay que bajarle Un monter ¿Tiene un monter? Hay que bajarle la cafeína No, no, no Muchachos Mira Este Quiero hablar de la De la stand alone Sí Para el que no sabe Lo que es una stand alone Pues básicamente Una computadora Full Programable Ajá Como mencioné Un 40% de los que me consumen Son de Suramérica Latinoamérica Y Centroamérica So hay que ¿Verdad? Hablar más o menos Un lenguaje Que es universal Que ellos puedan entender Ajá Ok Yo siempre he preguntado Que cuál es la mejor Ajá Pero en esta ocasión Yo quiero hacerte La pregunta Diferente Es más o menos igual Pero diferente Yo quiero preguntarte Hoy en el 2024 Lo que conocemos Por cada una De estas computadoras Programables Full programable La stand alone Son muchas Pero vamos a hablar De las más reconocidas O las más vendidas Ajá ¿Qué tú piensas O qué tú crees En qué deben mejorar Ellas? Eh Sus defectos Tú decirme Mira Esta falla en esto Yo creo que En un momento En algún momento Van a mejorar Y esto Los va a beneficiar Bueno hay que ver Este Bueno Tú como programador A mí como programador Sí La que yo digo Que Que a lo mejor Viene con la nueva Esa que vienen Quizás Ya está eso Eso resuelto Y no lo sé Ajá Pero Y no digo Que no trabaje Disclaimer No digo Que no trabaje Mira ¿Dónde está? En el otro lado En el otro lado En el otro lado Ahí mismo Esa Este Y Brego Carros Con FuelTech No digo Que sea mala Ajá Pero Cuando tú La analizas ¿Verdad? Ajá Y la pones En comparación Con otras Stand alone Eh Todavía le falta En varias cosas ¿Cómo qué? No tiene Noxensor Tú estás pagando Por una computadora Que para un carro Que use Noxensor No tiene la opción La otra opción Que Que a mí no me Llama Y como que no me gusta Es que Tú no puedes Crear Tablas Eh A mí me gusta Crear A mi gusto Y modificar Las cosas Y crear cosas A mi gusto Y con la FuelTech Está Desdiseñada De una manera Que ya Todo La gran mayoría Ya está como Preset Y es eso O eso Y eso a mí Pues no me gusta Porque a mí Pues me gusta Perdón El A mí me gustan Las plataformas A mí me gustan Las Artek A mí me gustan Las Artek Igual que las Link Que son bien parecidas A las Artek Las Maxi Si Yu Que acaban Que no acaban De salir Pero están Evolucionando Y están Eh Eh Le están dando La oportunidad En los carros Rápidos Para usar Maxi Si Yu Y hay varios Corriendo duro Si eso he visto Pero Todas esas computadoras Se tienen algo 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 en común Y es que El programador Tiene la La opción De él poder Crear sus propias Tablas Y de él poder Controlar Noxensor Este El bus Controller De las Artek Es violento Mucha gente Dice que no No le gusta A mí Me encanta Porque yo Creo Mis tablas De bus Como yo Quiera En la FuelTech Está mucho Más limitado Este No es que no Trabaje Te digo Ahí están Los resultados Van a la pista Y corren Pero para Mi gusto Yo digo que La FuelTech En eso le falta ¿Qué parámetros Son los que tú Dices que Que necesitan Mejorar Que están Preset Que no te permite Es que hay muchas Cosas como el Bus Controller Por ejemplo El Bus Controller El de la FuelTech Es bastante básico Este Sabe Tú Abriste la tabla Y te da El bus Ahí en par de celdas Y tú Le subes Y le bajas En la Artek Yo puedo Crear Mi propia tabla Como a mí Me plazca Yo puedo Hacer una curva De bus Por 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 temperatura Coolant Y voltaje Si yo quiero Yo puedo Hacer lo que yo quiera En la FuelTech Tú no puedes Hacer eso O sea No hay una Opción en la FuelTech Que tú puedas decir Yo Yo quiero crear Esta Esta tabla De esta manera No Eso no existe Así que las propiedades De ajuste Son Es que el software Está hecho de esa manera Y por eso es que El producto Lo venden Como que Sabe Cualquiera La puede bregar Este Y de cierta manera Si Porque ya viene Preset Para Sabes Tú abres una FuelTech Y te dice Mira tú quieres Este Que te haga un mapa base Y tú le dices que si Te hace Cinco preguntas básicas Y Ya Te hice un programa base Este No es que esté funcionando Que salgas corriendo Para la pista Pero ya tienes una base Eh Tú sabes Pues Estas otras programables Son un poco más Complejas Y quizás a la gente No le llama La atención Porque tienen que pasar Por el trabajo De Configurar Todas estas cosas Y hacer todo esto Antes de poder Darle un pase al carro Antes de poder Prenderlo Sabe Tú coges una Jartel nueva De paquete Y a Y a mí se me van Horas Sabe Eh 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 Seteando todo Y haciendo todo lo que tengo que hacer Para Estartear el carro Claro Eh La FuelTech Tú Con esta Y prendes En cinco minutos Ya está prendido el carro Y es más conveniente Sí Pero En cuestión de De Oportunidad De tú Jugar Y de hacer Tus propias cosas Pues Es más limitada Ok Que duro que me hayas contestado eso Este Mira Corillo Algo muy importante Nos vamos a ir A unos cortos comerciales Rapidito Vamos a Tenemos que Estirarnos un poco Sé que te está Sé que te está Encantando este contenido Vámonos a irnos A unos Comerciales Rapidito Y Volvemos ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!